¡Hey! Saludos, en el vídeo de hoy voy a enseñaros cómo hacer que vuestro ordenador portátil o sobremesa vaya más fluido. Lo que vamos a conseguir es que no haya tanto tiempo de espera entre arranque y acceso a aplicaciones o programas y que los programas se puedan manejar de forma mucho más fluida. Además vamos a conseguir que se trabaje mejor teniendo muchos archivos al mismo tiempo y diferentes programas al mismo tiempo. Incluso vamos también a ampliarle un poco la memoria RAM y ampliarle la capacidad de almacenamiento. Vamos a ver cómo se hace. Pues lo primero que haré, y es un módulo que he encontrado en un ordenador que tenía antiguo, es ampliar la memoria RAM. Vamos a ponerle 8 GB. Vamos a coger, levantar esto, introducir la memoria. Empujamos un poco y bajamos. Ya estaría colocada la memoria. Esto es bastante facilito de hacer y no tiene mucha complicación. En la zona de descripción os dejaré un enlace por si queréis comprar algún módulo de memoria RAM para ampliar vuestro ordenador. Ahora vamos a sacar el disco duro viejo, que tenemos el disco duro del ordenador, que es un Western Digital de 500 GB de tipo mecánico. Y vamos a sustituirlo por un SSD. Lo primero que vamos a hacer es quitar estos tornillos y poner el SSD. Como veis aquí ya tenemos unos tornillos los cuales vamos a quitar. Aprovechando que están siendo los Prime Days de Amazon, he decidido comprar estas dos cositas para hacer la ampliación, que me han salido muy económicos. Tengo aquí un disco duro interno tipo SSD que me ha costado menos de 30€, que es este Kingston. La verdad es que es un precio increíble para este tipo de disco duro. Y aquí también tenemos otro accesorio, que será para utilizar el disco primario que tenía hasta ahora y utilizarlo como secundario en lo que es la unidad de DVD. Pues abrimos el disco duro SSD. Y el cual podemos ver que es un Kingston y es de 120 GB. Tampoco he querido poner uno de demasiada capacidad porque realmente no me va a hacer falta. Realmente los programas que utilizo en el portátil son más que suficientes para este tipo de capacidad. Pero los hay de más. Está a menos de 30€. Un SSD de la marca Kingston a menos de 30€. Os dejo el enlace en la zona de descripción del vídeo por si os interesa comprarlo estos días. Ahora vamos a ponerle lo que son el KD este para poderlo enganchar a nuestro portátil. Y es tan sencillo como coger y poner aquí los tornillos que hemos quitado antes del otro disco duro. Que simplemente es así. Instalar aquí los tornillos y ponerlo otra vez. Bueno, pues ya tenemos esto atornillado. Y ahora lo vamos a poner en el lugar donde estaba el disco duro antiguo. Vamos a hacer que coincida con lo que es las tomas. Esto lo tenemos que meter bien por las hendiduras que tenemos aquí. Y vamos a empujar hasta que entre dentro de los conectados SATA. Empujamos y ya estaría. Aquí iban unos tornillos. Los cuales no tengo, pero no pasa nada. Porque se sujeta suficientemente bien. Ahora, como hemos visto, vamos a utilizar el segundo disco que teníamos antes. Porque aquí tenemos nuestros archivos, nuestras historias, nuestras cosas, etc. Entonces voy a utilizarlo como disco duro secundario. Ahora lo vamos a utilizar como disco secundario. Y vamos a utilizarlo con este accesorio que hemos adquirido también en Amazon. Esto que veis aquí es un convertidor para la unidad de DVD. Aquí se pondría el disco duro y lo conectaríamos en lo que es el CADI de la grabadora. Yo realmente, desde que tengo el ordenador, lo he utilizado solo una vez. Y realmente no le he sacado uso. Entonces prefiero utilizar esta bahía para darle este uso con el disco duro que tener la unidad de DVD. La cual podríamos volver a utilizar si ni la necesitamos, quitando otra vez lo que es la unidad y volviéndola a poner. Sería también una operación muy fácil que ahora vamos a ver cómo se hace. Lo primero que tenemos que hacer es abrir esto. Bajo también en la zona de descripción os dejaré el enlace a este artículo que es para portátiles ACER. Hay para diferentes marcas, así que también podéis mirar si se corresponde con vuestro portátil o no. Deberíais poner vuestro modelo. Aquí incluye también un destornillador y vamos a ver cómo se conecta esto. Pues la forma de colocar es muy sencilla. Aquí tenemos unos tornillitos. Los podemos ver por esta zona. Los cuales pues tenemos que aflojar para que pueda entrar bien el disco duro. Se pone aquí dentro. Y empujamos hasta que encaje en la conexión SATA. Y ahora vamos a apretar los tornillitos para que se sujete bien. Aquí tenemos unos y con el destornillador pues vamos apretando hasta que el disco quede bien ensamblado. Y así quedaría ensamblado el disco duro para que lo podamos utilizar como unidad secundaria. Ahora lo que vamos a hacer es quitar la unidad de DVD. Aquí tenemos el tornillo que sujeta la unidad y vamos a aflojarlo. Ahora desatornillamos el tornillo de la unidad que sujeta la unidad. Y sacamos tirando de aquí la unidad. Y aquí lo que haremos pues será poner la nueva unidad. Empujamos y quedaría así. Como podéis ver queda aquí un poco de vacío pero no importa porque realmente lo que me importa es que quede bien puesta esta segunda nueva unidad. Y ahora pues ya quedaría nada más que poner el ordenador en marcha y empezar a instalar el sistema operativo en el nuevo disco duro que es lo que vamos a hacer. Y ahora solo queda instalar el sistema operativo. Estoy ya instalando Windows 10. Ha tardado menos de 10 minutos en el proceso que estoy ahora. Desde el proceso que estoy ahora. Algo realmente increíble. Y que augura que esto va a ir mucho mucho más rápido que antes. De acuerdo pues ya tenemos instalado el sistema operativo. Tenemos Windows 10 y hemos instalado los programas que más suelo utilizar. Vamos a hacer un reinicio y vamos... No, primero vamos a apagar el ordenador y volverlo a encender a ver qué tiempo tarda. Le damos a apagar. Y prácticamente el ordenador ya está, como podéis ver, apagándose. Y se apagó. Vamos a volverlo a encender a ver cuánto tarda. Encargado el sistema. Volvemos aquí. Y ya está arrancando el sistema. Ahora pide la contraseña, unos segundos. Y ya está arrancando el sistema. De acuerdo, hemos puesto la contraseña. Y prácticamente el ordenador ya está operativo para funcionar sin ningún problema. Prácticamente podremos entrar en el navegador. Vamos a ver. Ya estaría cargado. La verdad es que tarda muchísimo menos. Vamos a ejecutar, por ejemplo, el Adobe Premiere, que es un programa que utilizo de edición de vídeo. Y vamos a ver cuánto tardaría en cargar. Es un programa que con el anterior disco dura, la verdad, cargaba bastante lento. Me tardaba bastante más de un minuto en tenerlo preparado. Y ahora vamos a ver. Estamos viendo que en pocos segundos, pues la verdad es que está tardando nada ya en cargar. Ponemos aquí New Project. Y le damos OK. Hacemos que sí, por ejemplo, sí. No voy a hacer ningún proyecto, nada más que vais a ver lo poco que tarda en arrancar ahora. Y ahora por último os voy a mostrar lo que es en mi PC. Que tengo lo que serían los dos discos duros. Aquí tendría el disco duro antiguo. Y aquí tengo el disco duro nuevo, el SSD, con una capacidad de 111 GB reales. Y este que es el que tenía antes, que lo utilizaré como segundo almacenaje. Pues bueno, espero que os haya gustado todo esto. No olvidéis darle un me gusta si os ha gustado. Suscribiros al canal, compartirlo con vuestros amigos y redes sociales. Activar la campanita para que os llegue las notificaciones. Y no olvidéis que en la zona de comentarios, en la zona de descripción del vídeo, tenéis los enlaces a Amazon por si queréis comprar estos productos. Un saludo.